Nuevamente, y es la cuarta empresa en año y medio aproximadamente, que esta empresa, anteriormente han sido Guedán, Urbaser y FCC, tienen como causa la contratación externa del Ayuntamiento de estos trabajos y esa externalización del trabajo público está provocando inestabilidad y precariedad. Les está abocando a los trabajadores a la huelga y, en definitiva, está creando una nueva categoría de trabajadores entre los trabajadores. Los trabajadores públicos que realizan trabajos públicos, por un lado, y los trabajadores que realizan trabajos públicos, pero están siendo contratados por empresas privadas subcontratadas. Por ello, Bildu ha presentado una moción para el próximo pleno, va a presentar, perdón, una moción para el próximo pleno, pidiendo a este, al Ayuntamiento, su implicación. Al equipo de gobierno también no puede obviar su responsabilidad, porque trabajos municipales y el bienestar de los bilvainos y bilvainas están en juego. Este Ayuntamiento se tiene que preocupar de la situación de unos trabajadores que están realizando trabajos públicos y que están al servicio de esos trabajos de la sociedad bilvaina. Y a nuestro oficio debe compeler a Construcciones FIMASA a que se sienten a negociar con los representantes sindicales de los trabajadores de FIMASA, a fin de que, respetando la autonomía de las partes, lleguen a una solución.